La tarde noche de este martes se registró un reporte en el que señalaban que por el camino viejo al basurero deambulaba un cocodrilo, el cual corría peligro de ser atropellado o de atacar a alguna persona. Este camino es la ruta para los vecinos de la colonia Lagos, quienes caminan por la zona. El señor Felipe Ibarria reportó al 911 y de inmediato elementos de la Policía Municipal a cargo del subdirector Carlos Humberto Arce Villaseñor llegaron al lugar donde procedieron a asegurarlo y de esta forma trasladarlo a Zobitat en el río Ameca. Se dio a conocer que se trata de un cocodrilo de aproximadamente dos metros y medio de largo, el cual fue asegurado para llamar a ecología y de esta forma se hicieran cargo. Algunos elementos de vialidad estatal dieron a conocer que no tienen instrucciones del secretario de seguridad del estado para llevar a cabo operativos para infraccionar a quienes no han cumplido con la verificación en Puerto Vallarta. De manera anónima señalaron, nosotros no hemos recibido órdenes ni del encargado de la Secretaría ni del comandante a cargo de Puerto Vallarta sobre realizar operativos en esta ciudad. Estamos llevando a cabo operativos contra conductores de plataformas que están trabajando de manera irregular. Y es que se dio a conocer que en la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara ya se estaban llevando a cabo estos operativos, incluso algunos verificentros se encontraban atascados de vehículos para llevar a cabo la verificación de estos. En Puerto Vallarta no hay operativos para este tipo de infracciones. Y es que durante el mes de enero y febrero, todos los vehículos con placas que terminen en uno tuvieron que hacer su verificación obligatoria. Ante esta situación, muchos conductores han dado a conocer que podrían cerrar algunas avenidas y exigir que, así como los obligan a pagar las verificaciones, que primero mantuvieran las vialidades en buen estado y no con tanto bache como las que hay en la ciudad. Ellos verifican nuestros autos y también los obligamos a verificar nuestras calles, señalaron. Un joven motociclista que conducía una motocicleta en la colonia Emiliano Zapata resultó con lesiones al derrapar. El accidente ocurrió sobre la calle Jacarandas cuando el motociclista circulaba a exceso de velocidad y al tratar de esquivar un taxi derrapó, quedando desmayado en el lugar. Tras el reporte al número de emergencias, oficiales de la policía acudieron al lugar donde confirmaron el hecho y pidieron la presencia de paramédicos, llegando personal de la Cruz Roja, quienes atendieron al hombre y lo llevaron a recibir atención médica, mientras que persona de tránsito levantaba los registros en torno al accidente. Un brutal choque se registró durante la madrugada de este miércoles en la carretera 200, justo frente a las instalaciones de la 41 zona militar o el crucero de la central camionera en la colonia Guadalupe Victoria. A la llegada de las unidades de emergencia, pudieron apreciar los vehículos sinestrados con daños cuantiosos, además de que uno de los conductores estaba herido. El accidente mantuvo cerrado algunos carriles de la carretera, donde ocurrió el accidente puesto que los vehículos quedaron atravesados. Personal de la policía llegó al lugar para apoyar en el tráfico, mientras que personal de tránsito se hacía cargo de levantar los registros en torno al accidente, además de que personal de bomberos llegó para auxiliar al herido y limpiar los escombros que dejaron los vehículos esparcidos por la avenida.